Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Pernas de DPS Trading. En este vídeo veremos muchas acciones interesantes porque vamos a examinar la cartera actualizada del gran Warren Buffett, considerado por muchos el mejor inversor de la historia. Dos segundos para el disclaimer, comenzamos. Bien, en la página web dataroma.com podemos consultar la cartera actualizada de Warren Buffett, donde ahora mismo Apple, como no, ocuparía un poco más del 40% de su porfolio. ¿Qué aspecto técnico tiene Apple? Vamos a verlo. Bien, pues aquí tenemos el gráfico de Apple, una acción tremendamente alcista, pero que a principios de año activó una divergencia bajista. A partir de ahí ha venido corrigiendo y de momento la corrección ha llegado un poquito más del 38,2% de la última subida. Por tanto, estamos ante una corrección que no ha sido demasiado profunda y recientemente en el corto plazo mejoró tras superar esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 151,50 dólares. Esta última subida ha sido bastante vertical ahora mismo. El RSI está sobrecomprado y yo la vigilaría en caso de que se dé una corrección hasta esta zona. Si aquí en este entorno de los 151,50 dólares te dibujo algo bonito, pudiera ser interesante para incorporarla a la cartera. De hecho, un posible escenario sería que esto se convirtiese en un hombro, cabeza, hombro invertido. Falta todavía mucho para ello, pero no está de más vigilarla porque es una acción muy interesante para medio o largo plazo. Ahora, la segunda posición en cuanto a porcentaje de porfolio estaría ocupado por Bank of America con un 10,48%. Bien, aquí tenemos el gráfico de Bank of America que desde mínimos del coronavirus ha venido desarrollando una tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes, pero ya avisábamos en el canal que empezaba a dar señales negativas. La primera, tras perder esta directriz azul activando objetivo por canal ascendente roto a la baja. También perdió este último mínimo activando figura de doble techo que avisaba que lo más probable sería ver correcciones proporcionales a esta última subida. Además, también formó un primer impulso y tras perder este mínimo activó y cumplió objetivo por segundo impulso. En este caso, la corrección proporcional ha sido bastante superior a la desarrollada por Apple. En concreto, aquí ha llegado al 61,8% de la última subida y en este nivel del 61,8% ha venido un último rebote del precio. Aquí el problema es que estamos ante una resistencia ya bastante importante, la media de 200 sesiones y además también tendría cercano este último máximo anterior en el entorno de los 37,30 dólares. En el corto plazo mejoró al superar esta zona, esta sería la primera zona de soporte, el entorno de los 33 dólares. En caso de perder esta zona ya habría que estar muy atentos a niveles de 30 dólares. Por tanto, una opción que hay que vigilar para medio o largo plazo pero que está en zona de resistencia por lo que no es el mejor timing. Aquí sería muy apetecible si te baja al nivel de 30 dólares y te forma en este entorno alguna vela interesante o alguna estructura alcista. Otra opción es que supere claramente la media, con lo que ahí yo la vigilaría en correcciones futuras a la zona de la media que ya empezaría a funcionar de soporte. Por tanto, dos posibles escenarios yo de momento me esperaría. Nos vamos ya a la tercera acción del porfolio que sería Coca-Cola, una acción que evidentemente no necesita ningún tipo de presentación. Ya la hemos visto varias veces en el canal y la hemos visto porque tiene objetivo activado de medio o largo plazo. Objetivo hacia la zona de 77,96 dólares. Primer impulso, corrección. Tras superar este máximo activa un segundo que todavía está pendiente. Ahora si ampliamos el zoom, vemos que este último movimiento desde mínimos del coronavirus se podría enmarcar dentro de una especie de canal ascendente dibujado en color azul. La parte alta del canal sería la primera resistencia importante junto a los máximos de la historia y en cuanto a soportes tendríamos la media, los 60,78 y la parte baja del canal ascendente. Recientemente di una señal positiva de corto plazo tras superar la directriz roja que unía máximos, como sucede muchas veces, pasa de funcionar de resistencia a funcionar de soporte. Por tanto, buen aspecto técnico de Coca-Cola. Nos vamos ya a ver la siguiente acción, que sería la petrolera Cherron, donde además en el segundo trimestre Warren Buffett añadió posiciones a las acciones que ya tenía. Vamos a ver su aspecto técnico. Bien, aquí tenemos el gráfico de Cherron, que mejoró claramente tras superar esta zona asombrada amarilla. Este techo de largo plazo, un techo que había desarrollado en los últimos años en el entorno de los 108 dólares. A partir de ahí subidas bastante fuertes. Aquí en máximos se dibujó una figura de doble techo, que indicaba que había probabilidades de ver una corrección, pero no todas las figuras se cumplen y ésta se acabó anulando. Ahora, ¿qué niveles a tener en cuenta en este valor? Bueno, si nos fijamos, aquí vemos una caída desde máximos bastante importante y en la recuperación el rebote se para justo en la zona del 61,8 por ciento de esta última caída. Este nivel es importante. Estaríamos hablando de la zona de los 162 dólares. En cuanto a soporte, sería muy importante no perder los mínimos de julio en el entorno de los 131,35 porque en ese caso activaría un segundo impulso bajista hacia la zona de 114,39 aproximadamente. Ahora bien, este no es un valor para ponerse corto. Es una acción que si nos vamos al semanal, vemos que tiene la media de 200 sesiones en fase ascendente. De hecho, podría corregir perfectamente hasta esta zona y seguir siendo una acción interesante. Por tanto, yo creo que si superamos la zona del 61,8 podemos ver un ataque a máximos hacia la zona de 180,60 aproximadamente y en caso de que se den correcciones habrá que vigilarla por si te forma alguna vela o alguna estructura alcista. En caso de perder estos mínimos, pues ya se pondría un poquito más peligrosa. La siguiente acción de la cartera de Warren Buffett sería American Express, una acción que ahora mismo se encontraría en zona de resistencia, zona de resistencia de la media y zona de resistencia de más conformada por esta directriz que antes funcionaba de soporte, la directriz azul. Dio una señal negativa tras perder la directriz, dio otra señal negativa tras perder estos últimos mínimos en los 149,48, pero últimamente ha tenido un rebote importante desde una zona de soporte de largo plazo, esta zona sombreada amarilla. Estaríamos hablando del entorno de los 132,50 dólares. Yo aquí no tendría mucha prisa por entrar, en caso de que corrija esta zona se podría vigilar. Ahora mismo la media baja, por lo que tendría precaución. La siguiente acción de la cartera de Warren Buffett sería Kraft, una acción que está haciendo mínimos y máximos crecientes en el medio plazo. El último mínimo relevante estaría aquí, en el entorno de los 32,14 dólares. Y de momento ha frenado la subida en esta zona sombreada amarilla, en este entorno que antes era soporte. Estaríamos hablando de la zona de 44,31 dólares. En el corto plazo ya estaría pendiente esta directriz azul que une mínimos y en cuanto a resistencias tendríamos la directriz roja que une máximos. Tiene niveles bastante claros, pero no tiene ninguna estructura activada. A mí siempre me gusta entrar con algún objetivo pendiente. En este caso no lo hay, pero tampoco tiene mal aspecto técnico. La siguiente acción de la cartera de Warren Buffett ya sería Occidental Petroleum, donde además en el segundo trimestre añadió posiciones. En cuanto a su aspecto técnico mejoró claramente tras superar este máximo, activando figura de doble suelo, a partir de ahí mínimos y máximos crecientes. No estamos ahora mismo muy lejos de la media de 200 sesiones en diario. Tiene primera zona de soporte esta directriz azul que une mínimos. Y en cuanto a resistencias, la primera sería los 66,38 dólares y después yo estaría pendiente de la paralela a la directriz que une mínimos. La he dibujado aquí con línea discontinua porque de momento no tenemos ninguna directriz, pero si el precio va a visitarla y aquí rechaza, estaríamos hablando de un canal ascendente. Otra posibilidad es que el precio rebote con fuerza y aquí ya la siguiente resistencia a tener en cuenta sería el entorno de los 87,34 dólares, donde había dejado un máximo aislado relevante. De momento, con aspecto técnico, empeoraría si pierde la directriz y si pierde la media de 200 sesiones. Fíjate que desde máximo, si trazamos un primer impulso bajista, este rebote de momentos ha frenado justo en la zona del 61,8. Si superamos el nivel este de 66,38, yo creo que podríamos ver un ataque a máximos. La siguiente acción de la cartera sería Moody's, una acción siempre interesante para medio o largo plazo, pero a principios de año activó una divergencia bajista que también comentamos en el canal, hacia niveles de 290,46. Al perder este mínimo se puso más peligrosa, empezó a hacer máximos y mínimos decrecientes, pero esta corrección de momento se ha detenido en el entorno de los 250 dólares, a partir de ahí subidas. Incluso podríamos hablar de una especie de canal descendente roto al alza, objetivo 345,71 dólares, aunque también digo que no es de los más claros. Como positivo superó la zona pivote dibujada en color amarillo, y ahora veremos si se produce una corrección hasta esta zona, sería muy importante que empezase a funcionar de soporte, zona de los 301 dólares aproximadamente. En caso de que se den correcciones mayores, la vigilaría en el entorno de los 250 dólares. Después de esta acción interesante, nos vamos a ver la siguiente acción, Bancorp, donde en este caso redujo su posición a lo largo del segundo trimestre. Bien, pues aquí tenemos el gráfico, un gráfico que en el largo plazo, aquí tenemos un primer impulso, corrección, en mínimos de forma una figura de doble suelo, a partir de ahí subidas, y tras superar este máximo, tendría todavía pendiente un objetivo de largo plazo hacia niveles de 75,67 dólares. Ahora bien, en el corto plazo dio señales de debilidad tras perder esta zona sombrada amarilla. Esta era una zona muy importante de soporte, y tras perderla empezó a desarrollar máximos y mínimos decrecientes. En el corto plazo dio una primera señal positiva tras superar este máximo, activando divergencia hacia niveles de 51,14 dólares. No es una divergencia de las más claras del mundo, pero el objetivo estaría activado. También podríamos hablar de un canal descendente dibujado en color rojo, que si medimos y proyectamos nos daría un objetivo hacia la zona de los 56 dólares. Aquí el problema es que la media de 200 sesiones está en fase descendente, y después también tendríamos esta importante zona de resistencia. La zona sombrada amarilla, que antes funcionaba de soporte, y una vez roto el soporte, se convierte en una zona importante a superar. La siguiente acción de la cartera sería Activision Blizzard, donde también además añadió posiciones. Aquí recordamos que todavía sigue pendiente la compra por parte de Microsoft, en una operación compleja que todavía está pendiente por aprobar por todas las autoridades competentes. En caso de aprobarse, el precio de compra estaría en 95 dólares, por lo tanto, aún le quedaría recorrido al alza. Fíjate que tras anunciar la compra dejó una vela diaria no muy positiva, a partir de ahí vino una consolidación. Esta consolidación parece que ha finalizado tras superar esta directriz azul, activando una especie de hombro-cabeza-hombro invertido, objetivo hacia niveles de 84 dólares. A mí personalmente no me gusta entrar en acciones con ese trasfondo que hay detrás, pero podría ser una acción interesante. Ahora, si nos vamos aquí a la parte de actividad, podemos ver que Warren Buffett añadió un 234,47% a la posición que ya tenía en Ali Financial. Si nos vamos al gráfico, aquí tenemos su aspecto técnico, un aspecto técnico donde podemos ver una gran subida desde mínimos del coronavirus. Aquí en máximos te dibujo una figura de doble techo y a partir de ahí corrección. Corrección que de momento se ha frenado en esta zona sombrada amarilla. Fíjate que este era un máximo aislado y ahora mismo está funcionando de soporte. Además, si ampliamos el zoom vemos que tendría activado un objetivo de corto plazo, objetivo por doble suelo, hacia niveles de 39,94 dólares. Por tanto, soporte muy importante en niveles de 31,34 dólares. Aquí el problema es que la media baja y que tiene una importante resistencia como es esta directriz azul que une máximos. La última acción que veremos en el vídeo será la propia Werkshire Hathaway. Pero antes vamos a ver las dos acciones que ha vendido por completo el bono de Warren Buffett. Sería Royalty Pharma y Berison. En cuanto a la primera está ahora mismo en una zona de resistencia importante, zona de la directriz que une máximos. Y además ahí la vela que dejó ayer no es demasiado buena. Además, fíjate que justo coincide con este máximo anterior. Por tanto, es una zona de resistencia importante. En cuanto a soportes tendríamos esta zona sombreada que además coincidiría prácticamente con la media de 200 sesiones. Podríamos estar hablando también de un canal ascendente dibujado en color azul. Y la resistencia importante en el largo plazo estaría en este máximo, en el entorno de los 53,34. Porque en caso de superarla, activaría una gran estructura alcista por doble suelo. En cuanto a Berison, aquí tenemos su aspecto técnico. Un aspecto técnico que empeoró tras perder aquí la directriz azul que unía mínimos. Aquí podemos hablar de un canal ascendente roto a la baja con objetivo niveles de 37,36 dólares. Aquí el único salvavidas importante que tiene Berison es esta zona sombrada amarilla. Porque esta es una zona de soporte muy importante en el largo plazo. Zona de 43,30 dólares. Perderlo sería muy negativo, pero es que la media de 200 sesiones está en fase descendente, está actuando de resistencia. Si nos vamos a un semanal también la media se está girando a la baja, por lo que mientras no se reestructura la alza, yo creo que está bastante peligrosa. Ahora vamos a terminar el análisis viendo la situación de Berkshire, una acción siempre interesante y que de momento se encuentra rebotando desde la media de 200 sesiones en fase semanal. Ahora bien, si volvemos al gráfico diario, se encontraría en plena zona de resistencia de la media de 200 sesiones en diario. Fíjate aquí el engaño que hizo el precio. Perdió el nivel de 270,29, pero la recuperación fue bastante importante. Acción siempre interesante para considerar en cartera. En caso de no haber comprado el soporte, yo esperaría la formación de alguna estructura. Suscríbete al canal si te ha parecido interesante este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, buenas inversiones y que tengas un feliz día.